¿Sabías que dos de los grandes templos mundiales de la automoción están separados por apenas una hora? Me refiero al circuito de Nürburgring, donde me encuentro ahora mismo y al trazado belga de Spa. Te invito a vivir un viaje apasionante con dos coches igualmente apasionantes, el BMW M3 DS y el Subaru WRX STI. Tengo los nervios en la garganta, no sé si es de emoción, que sin duda sí, o que me voy a enfrentar ahora mismo al circuito más mítico del mundo, al antiguo Nürburgring. Y vamos a disfrutarlo, ¡vamos! Tengo la suerte de haber podido dar 12 vueltas nada menos a este trazado y recordar las curvas no es que sea difícil, es que es prácticamente imposible. Me considero todo un afortunado por poder estar aquí y a los mandos de uno de los coches más apasionantes que hay. Subaru WRX STI, 300 caballos, motor Boxer, tracción a las cuatro ruedas. Madre mía, hay que ir con mil ojos, porque de cada 10 curvas, 8 son completamente ciegas y no sabes hacia dónde van. ¡Por Dios, qué pendientes! Esto puede ser perfectamente un puerto de montaña en una carrera de bicis, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué subida! Ríete tú de la rampa Pegaso. Los pianos son tan altos que como los toques y en estas condiciones de humedad te empujan directamente hacia el centro de la pista. Es espectacular. Me vais a perdonar que no mide a cámara, pero llevo mis 28 sentidos puestos en el asfalto. Y me acerco, diría, al punto más mítico del circuito, a la curva más genuina del puñitero planeta. Estoy entrando al carrusel, señores, ¡vamos! ¡Qué sensación! ¡Cómo vibra! Se mueve a tope. ¡Waah! ¡Brutal! 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 La pintura en el asfalto es muy bonita, pero convierte a esta pista prácticamente en hielo. Se mueve, pero bien. Y eso que los neumáticos van ya calentitos. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No puedo describir con palabras lo que es darse una vuelta a este pedazo de circuito. Piel de gallina. Piel de gallina. Esto es alucinante. No hay otra cosa igual. Lo tienes que probar. ¡Madre mía! Yo voy a adelantar un Ferrari que estaba adelantando a su vez a un GT3 y me ha pasado a esto. ¡Puff! Hay que venir aquí, señores. Hay que venir, sea como sea. Espero estar poniendo los dientes muy largos, porque lo que tiene que hacer esto es animaros a venir aquí. Da igual, con vuestro coche. Dar una vuelta, aunque sea prácticamente de paseo, os va a resultar, sin ninguna duda, apasionante. Bueno, pues ahora voy al volante del M3 CS, 460 caballos, nada menos. Recta libre. Vamos allá. Delante llevamos al otro modelo con el que estamos haciendo este apasionante viaje, Subaru VRX STI. Dos coches que no son precisamente comparables entre sí, ni por potencia, ni por precio, pero por tradición en el mundo de la competición, por la pasión que transmiten, son dos compañeros ideales para un viaje como este. 180 kilómetros por hora, y el guardarraíl pegadito. Llegando al carrusel. Bueno. Que agarre tan especial, que pasada, como se mueve, como se sujeta el coche, y entre el circuito y los retrovisores, voy con mil ojos. Segunda etapa en este espectacular viaje. Ahora mismo me encuentro en el circuito de Spa-Francorchamps, vamos a ver qué tal se comportan aquí estos dos coches. Entrando al circuito de Spa-Francorchamps, voy al volante del BMW M3 CS. Es un circuito de velocidad con todas las de la ley, aquí el objetivo es apurar cada frenada, buscar el límite, punto de entrada a la curva, punto de contacto, abrir la dirección al máximo. Se me va, 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 hay que ir con cuidado. Un circuito muy largo, este de Spa, 7 kilómetros, mucha potencia en este M3 DS, 460 caballos, tracción trasera. Qué manera de ganar velocidad, pero nervioso, nervioso en las curvas, me gusta. 250 kilómetros por hora aquí, me alucina su motor, pero lo que más me está impresionando es su capacidad de frenada. Final de recta, no me fijo exactamente, pero muy por encima de 200, como se clava. Madre mía, circuitazo, realmente circuitazo, cuesta prendérselo, pero tiene curvas en bajada, otra penaltada al principio muy técnica. Esa doble de izquierda, así muy rápida, esta zona de atrás por la que voy ahora mismo. Son rápidas enlazadas, que se puede tomar por encima de 200. Muy serio, muy serio, un coche muy serio, con un circuito espectacular, tan mítico, como técnico, rápido, circuito muy de pilotos. Y, wow, gran experiencia, sin ninguna duda. Bueno, pues estamos a punto de entrar al circuito de Spa, en este caso con el Subaru WRX STI. Un coche mucho menos potente, recuerdo que tiene distintos modos, distintos programas. Yo, por supuesto, voy con el modo Sport Sharp y también puedes jugar con el diferencial, lo cual ayuda mucho en una pista como esta, con tantas curvas enlazadas y chicano. Lo que me gusta de este coche es lo equilibrado que resulta y lo fácil que te lo pone con la tracción 4, que te ayuda a meterlo justo por donde tú quieres. Claramente es un coche mucho menos nervioso y que te ayuda a llevarlo con mayor facilidad. Impresionante, la parada del autobús. Poder contar. Otra de las grandes curvas míticas que hay en este circuito, hay que parar muchísimo el coche y encararlo bien en la primera para poder entrar a la recta sin perder demasiada velocidad. O sea, el codo de la Surge encarando gas fondo para llegar abajo a la mítica curva de Horus. 190-200 kilómetros por hora, es una velocidad que realmente funciona. Tocamos un piano, otro, buscamos salida. ¡Ahhh! ¡Impresionante! ¡Qué bien! Te ayuda mucho. En cuanto a un sprint de dirección, fracciona súper, súper bien. Y el cambio manual, realmente, es bastante rápido, directo. Y bueno, la prueba de que no lo estamos haciendo tan mal, es de que llegamos a coches y lo superamos. ¡Qué bien! ¡Qué bien lleva a los 300 CV al asfalto! Es impresionante. Como abras bien dirección y lo llevas por el sitio, no pierde nada de tracción. Ahora que he reducido el ritmo porque hay una bandera amarilla en pista, creo que es el momento perfecto para hacer resumen de este viaje. El circuito de Nürburgring, el viejo trazado, más que un circuito, es una carretera de montaña cerrada en la que disfrutas de cada curva, de cada recta con el pie a fondo. En la que dudas, porque es imposible aprenderse el circuito, dudas en cada instante hacia dónde va cada giro. Pero es como sentirte piloto de rallies por unas horas. Y hay que tomárselo con bastante punto de serenidad. Hay que disfrutarlo, hay que sentirse en un lugar único, en la meca del automóvil. Disfrutarlo, no pasarse de confianza y volver con el coche intacto a casa. El M3 lo disfrutas a tope, con su gran aceleración, su espectacular frenada. Y el WRX STI, por supuestísimo también. O sea, es un coche que tiene una larga tradición en rallies. Y sin ninguna duda, con la tracción 4, es una máquina perfecta para ese tipo de condiciones. Aquí la cosa cambia. El M3, su gran potencia, sin ninguna duda, es un coche muy, muy apropiado para una pista como esta. Ahora bien, si no te consideras con las manos necesarias y quieres disfrutarlo, tener ese puntito de seguridad extra, sin ninguna duda te recomiendo el modelo japonés. Es un coche que da plena confianza, te permite ir muy rápido, sin una gran diferencia, al menos para unas manos no excesivamente expertas. Y te permite disfrutar de la experiencia que al fin y al cabo yo creo que es de lo que se trata en un viaje como este que hemos preparado. Hemos tocado el infierno verde, hemos venido al mítico trazado de Spa en Bélgica y nos llevamos un muy, muy buen sabor de boca. Seguro que a ti como a mí te apasionan los coches, por eso he montado un viaje como este. Dos circuitos míticos, dos coches apasionantes. Espero que lo hayas disfrutado y sin ninguna duda tienes que hacerlo por ti mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.